Hola a todos amigos, soy Juan del canal de Star Wars y en esta ocasión vamos con una nueva Black Series y es nada más y nada menos que Darth Malak de Knights of the Old Republic de Gaming Greats de Black Series, de Star Wars, en el Plastic Free Packaging De nuevo, qué lástima que estas figuras estén saliendo en estas cajas, menos mal que van a volver las otras porque esto es una auténtica basura, vamos a quitar a Malak y vamos a ver su caja y como veis aquí tenemos la imagen promocional de la figura, en una postura bastante, vamos a decir, aceptable para lo que suelen venir Gaming Greats, aquí tenemos una imagen del personaje, ahí veis Darth Malak, aquí tenemos a Bastille, aquí tenemos un droide B1 me parece que es y aquí tenemos a Darth Malak que dice, Darth Malak solía ser el aprendiz de Darth Revan, un Jedi caído devenido en los Sith cuyo mero nombre inspira terror, Revan fue detenido por muerto y Malak emprendió una misión para conquistar la galaxia por su propia cuenta y aquí tenéis a Darth Malak, aquí veis la figura también, mide 6 pulgadas y media, me parece que no es y media porque me parece que cuando llegas a 10 no pasa 7, sino que hay 6 pulgadas con 11 o algo así, no lo sé y 16,5 centímetros de estatura, figura bastante, bastante grande, vale, de bastante tamaño y como veis abajo pone Plastic Free Packaging, embalaje, paquete libre de plástico, nada, una auténtica porquería así que bueno, vamos con, iba a decir Revan, vamos con Malak así que bueno, aquí tenemos la figura, si no conocéis el personaje, ni la historia de él con Revan, ni con Bastille a Shang os recomiendo que, bueno, que investiguéis un poquillo porque la verdad que está bastante interesante lo que se traían estos dos entre manos y bueno, con Bastille también por ahí entre medias que bueno, Revan era el maestro de Malak, Malak, bueno, Revan se pasa a los Jedi, se enamora de Bastille, bueno, una cosilla por ahí Malak le falta media cara, le falta la mandíbula porque pierde un combate contra Revan o sea, está muy muy interesante el conflicto entre ellos dos, pero bueno, aquí tenemos a Darth Malak figura, como digo, de bastante tamaño y que además me gusta bastante porque la veo, no sé, que desprende cierta elegancia vamos a empezar por sus accesorios el primero es su sable láser, he de decir que me parece que su sable láser debería ser un pelín más largo no porque haya, me he acostumbrado al de Malgus, sino porque me parece que debería ser, como digo, un pelín más largo porque en algunas poses me da la sensación de que es demasiado corto para él pero bueno, aquí veis la empuñadura, vale, o lo que es el sable en sí sin la hoja, que me parece un diseño bastante interesante y que me gusta bastante que se hayan tomado la molestia de hacerlo bien, de pintarlo bien y de que quede y luzca bastante bien, como veis como había comentado Malgus, si habéis visto mi review, están demasiado naranjas las hojas fijaos, aquí tengo a Revan y fijaos, bueno, tiene polvo el sable pero fijaos como hay una diferencia de color bastante clara así que bueno eso lo quiero comentar porque no me gusta que sean tan anaranjados pero bueno, vamos con otro accesorio porque podríamos decir que lleva más accesorios que sería su máscara vamos a mostrar primero la cabeza está bastante bonita y está bastante interesante ahí veis los tatuajes y los detalles de los ojos, me gusta que estas figuras por lo menos tengan los ojos bien hechos que no sean súper brillantes porque me da la sensación como de que Hasbro ha tenido un poco más de cuidado con ellos que no creo que haya sido así, igual es casualidad pero bueno, ya que veis su máscara por detrás y esta máscara, bueno, la he considerado un accesorio porque es removible a ver en qué orden se hacía vale, separamos aquí hacia un lado, separamos aquí hacia el otro y antes de ver su preciosa cara vamos a ver la máscara como veis está pintada de plateado pero el plástico base es rojo, es granate no entiendo por qué supongo que le salía más barato hacer otro plástico y luego pintarlo que coge el plástico plateado y aquí tenéis su cara ahí lo veis, como digo le falta la mandíbula porque Revan pues lo derrotó y así fue como lo dejó que habla por esta especie de dispositivo fijaos también todos los detalles que tenemos de las heridas en la cara está muy bien y aquí tiene como unos tornillos bastante interesante si vamos a los detalles del cuerpo tenemos esta capa que me encanta como queda en un lateral fijaos, yo creo que esto cuando vi las imágenes digo ya veréis esto cuando lo tenga en mano va a quedar por ahí medio perdida y súper mal pero bueno, no ha sido el caso así que bastante bien tiene su armadura como veis su armadura está moldeada en un plástico que es de un color distinto al resto del traje mucho más rojo, más intenso mientras que el traje es más granate no sube tan granate en la cámara pero bueno, sí que lo es y tenemos algunos detalles bastante interesantes en plateado como sería su cuello o bueno, su cuello no su armadura del cuello con todos los detalles pintados también con dos tonos de plateado distinto lo mismo con el cinturón y pues bastante interesante y si vamos a la parte de atrás pues como veis esto sí que está todo al mismo color porque no tiene armadura o sea, como veis la armadura está pintada de rojo sobre el rojo pero de una tonalidad de rojo distinto y aquí veis por detrás su cinturón y sus botas sus botas me dan la sensación de que son muy grandes aunque me gusta porque tiene las piernas como un poco más arqueadas no tan en X como Malgus por ejemplo y me gusta porque bueno me da la sensación de realismo pues ya sabéis que cada uno tiene pues una estructura ósea entonces hay gente que tiene las piernas pues un poco más en X otros un poco más arqueadas entonces me gusta que estas estén un poco arqueadas me da sensación de que de realismo no sé igual es una manía mía cosas mías raras y las manos pues como veis también están bien porque no son manos agarrotadas de las que comento yo hombre me gustaría que trajera puños o manos de la fuerza pero no lo veo mal o sea aparentemente sí que está básico en el esculpido no es nada complicado quizás salvo la cabeza o esta parte del pecho que llama un poco más la atención pero el resto esto es normalillo y aquí en la parte de atrás en su cinturón le podemos poner su espada láser si le quito esto y le ponemos ahí su espada láser y la verdad que luce bastante bien lo único que no me gusta es que cuando tiene la espada ahí detrás y lo miramos de frente pues prácticamente no se ve como veis asoma ahí un pelín pero no podemos apreciar que tiene su sabre láser aunque está aquí atrás o sea es un detalle chulo pero el problema es que no se aprecia de frente pero bueno está bien vamos con la articulación en la cabeza pues bueno sospecho que el cuello está metido también en un ball joint aquí pero el rango que nos permite no es muy bueno como veis sí que se mueve pero no es la gran cosa tenemos rotación en la cabeza un pelín limitada además me da la sensación de que el cuello tiene un frente va hacia arriba y hacia abajo también sospecho que la cabeza está en un doble ball joint pero bueno temas de cómo es el esculpido pues no no se le saca mucho partido a eso rotación del brazo esto está hecho en plástico bastante suave así que nos permite angularlo como queramos va hacia arriba y no sé si tiene butterfly sí sí tiene pero fijaos está muy limitado una pena porque sí que lo tiene pero bueno no tenemos capacidad de articulación y fijaos el codo pasa a los 90 grados sin problema vale lo digo lo comento porque hay gente que se queja mucho de que no tienen dos cortes en el codo y yo prefiero que tenga solo uno y que oculte más o menos la articulación pero sin embargo que el resultado final sea esto que es un rango bastante bueno así que bueno tenemos rotación a la mano va hacia arriba y hacia abajo y sospecho que la otra también va hacia arriba y hacia abajo lo cual no está mal y luego tenemos aquí articulación arriba tenemos rotación va hacia atrás y hacia delante y aquí en el torso tenemos un pelín de angulación hacia los lados tenemos rotación y va hacia delante y hacia atrás también fijaos la verdad que como la falda es otra pieza por separado se puede angular bastante bien si vamos a las piernas las piernas no sé si son en ball joint ya de los nuevos parece que sí va hacia adelante eso hacia atrás ese pelín y hacia afuera eso no es un rango muy bueno pero bueno aquí tenemos rotación no es un ball joint de esos nuevos porque si tiene rotación aquí es que no lo es así que y flexiona la rodilla hasta ahí atrás que no está mal la rodilla además tiene rotación y el pie va hacia abajo y hacia arriba típica articulación de Black Series así que bueno esa sería la articulación de Malak no está mal tampoco es una cosa que digas tú wow se puede poner unas poses dinámicas increíbles pero está aceptable está bien y además la estética de personajes es una es una chulada y pues aquí lo tenemos con Revan y con Bastila como veis bueno Revan no es un personaje que sea especialmente alto pero en este caso Malak le saca un cacho y Bastila pues bueno así que es como dije para ser un personaje para ser una mujer es bastante alta la figura aunque Revan estaría en los normales tirando a la baja vale sin contar la capucha vale yo digo como a la altura de los ojos que como veis están bastante más bajos los ojos de Revan están prácticamente más bajos que los de Bastila vale os da la sensación de ser bajito pero bueno aquí tenéis como comento la comparativa bueno y pues aquí tenemos a Darth Malak y la verdad que si me preguntáis si lo recomiendo pues la verdad es que sí y que no tengo grandes quejas en verdad me parece que estéticamente está bastante bien las proporciones están bien los detalles están bastante bien el tema que se le pueda quitar la máscara también me ha parecido un detallazo es algo que no me esperaba especialmente teniendo en cuenta que muchas veces Hasbro pues hace la ley del mínimo esfuerzo y bueno con Black Series estoy siendo muy selectivo así que por lo general todo lo que os enseño os lo voy a recomendar pero me parece una gran figura la verdad y sobre todo pues que es de una wave principal es decir no tiene precio exclusiva tiene unos 25-26 euros nada de 30 ni de 30 para arriba y este no sé qué tal venderá todo lo que os puedo comentar que Malgus como digo había menos stock también sé que Malgus al ser deluxe igual hay menos stock que una figura de la línea principal pero muy recomendable la verdad que me gusta mucho y si os gusta pues todo este tema de caballeros de la antigua república pues más todavía así que bueno esto ha sido todo si os ha gustado dejad un comentario y un like que ayudéis a posicionar el vídeo y me despido hasta el próximo vídeo adiós